Hola, 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 hola Vamos No sé cómo es No quiero perderte No sé cómo es No quiero perderte No quiero perderte Sí, he intentado No quiero perderte No eres mi perdición No quiero perderte No te cambio por nada No quiero perderte Tal vez te hemos discutido por cosas que no importan, pero no hay que ser. Tal vez te hemos dicho nada después de que hay, y soy sincero. Y es que no sé cómo dejarse, no sé cómo vivir. Tal vez te hemos discutido por cosas que noいます cual estuviste, no sé cómo lograr. Amarte, tu eres mi querido, te cambio, yo no te cambio por nada. Gracias.